¡Pero! 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 El timbalero baila conmigo este sol, el timbalero es la cunga del sol, es la cunga, cunga del sol, y el gente se va a parar, y todo el mundo quiere estar en esta cunga, cunga del sol. El timbalero baila conmigo este sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!